de la cena por ahí y como yo siempre digo hay que comer bueno hay que comer limpio y saludable vamos a ver que tenemos como opción para prepararla en la tarde de hoy ahí estamos viendo una rica ensalada por supuesto que vamos a estar preparando súper fácil ahí están solamente tienes que tener zucchini o pepino de tu preferencia lo lavas bien lo vamos a cortar en trocitos para preparar nuestra rica ensalada que a todos los muchachos les encantan los tomates cherry por supuesto que son fáciles de preparar y de comer si a nuestro próximo invitado le gusta comer saludable yo sé que sí ahí luego de que tengamos esto vamos a picar también una cebolla roja o blanca la que tengas para darle el toque final con el perejil que es muy rico y le da un toque exquisito yo me lo como así ya sin más nada aguacate porque a chucho le encanta el aguacate porque dice que eso le pone la piel bonita y es cierto por todas las cualidades que puede las propiedades que tiene vamos a mezclar todo esto con aceitunas negras le ponemos queso y jamón y vamos a colocarle un chorrito de limón ahí está le pueden colocar también un poquito de pimienta para que quede más sabroso y vamos a mezclarla y ahí tenemos súper fácil una rica ensalada que ustedes se la puede comer así mismito como sale ahí que te parece manuel esa ensalada rico para ti y sobre todo para nuestro invitado realmente la verdad es que yo sé el valor que tiene en la nutrición en ensalada pero yo no soy tan tan amante de las ensaladas realmente para los señores coman ensaladas sean amigos de los vegetales como yo digo a mis sobrinitos los vegetales son amigos de los niños realmente si hay que comer ensaladas pero yo voy a aprender les prometo que voy a aprender a comer ensaladas el cabrero está con nosotros es un enorme placer tenerte por acá querido amigo y sobre todo con buenas noticias para toda la república dominicana que de hecho él me debe integrarse en esta entrevista porque realmente es una parte donde todos vamos a debatir si o me venga para acá porque vamos a hablar sobre ciudad grande él es bienvenido muchas gracias a manuel por estar en este extraordinario programa gracias por la invitación gracias a irme también y encantado de contestar de todas tus inquietudes muy bien ciudad grande que es el ciudad grande es un proyecto que está avalado sobre la ley 189 11 sobre fideicomiso ok como tú sabes la ley de fideicomiso es una ley que está promulgada para fomentar y promover las viviendas de bajo costo correcto para el estrato social bajo y medio bajo ok como tú comprenderás está consignado dentro del artículo 59 de la constitución de la república dominicana es que todos los dominicanos tienen derecho a una vivienda digna a un hecho digno y el presidente danilo me está enfocado en esto y de hecho un gran ejemplo ha sido en las construcciones de ciudad juan bosch en las construcciones que se han hecho en la vega en otras provincias o sea que de manera habitacional república dominicana con las políticas del gobierno también van muy incentivado a esto y cuando se habla también de fideicomiso también va muy ligado también a lo que es el gobierno de la república dominicana eso es correcto y de hecho cuando él ofertó en su programa de gobierno para mitigar ese flagelo de del déficit que había en el momento de que él entró en el año 2012 había un déficit habitacional de una dos millones de viviendas hoy tenemos un déficit solamente de ochocientos y picos viviendas la cual se ha mitigado una manera extraordinaria más del 50 por ciento lo que significa de que hay un interés del presidente de la república de apoyar a todo el sector privado que está abocado a contribuir a mitigar ese flagelo que es la crisis habitacional las personas que están mirando la entrevista y dicen cómo yo puedo tener más información cómo puedo adquirir y dónde está si ciudad grande está dividido en dos etapas primera etapa está en la avenida nordestana que es la avenida que está desde santo domingo carretera samaná es exactamente un kilómetro después que tú cruzas el primer peaje ok tenemos los dos frontings hacia la parte este y hacia la parte oeste también en la segunda etapa se van a hacer se van a construir una 15 mil viviendas en la avenida circunvalación que está hacia la zona oeste que es la que va de la independencia de la carretera sánchez perdón cruzando la sede noviembre y llegando a la autopista duarte van a tener facilidades las personas que quieran adquirir con préstamos si hay una facilidad única vista en la en la en la república dominicana que es un ahorro de cinco mil pesos mensuales durante 20 meses muy bien durante esos 20 meses el adquiriente inmediatamente termine de cumplir con sus compromisos de 20 meses tiene derecho a la vivienda o es obvio de que durante cinco meses y voy aportando cinco mil pesos durante 20 meses para un ahorro absoluto de 100 mil pesos ok pero a esto se le suma el aporte que hace el gobierno bajo el sistema de pide comiso de un 8 por ciento del bono tierra de aproximadamente un valor absoluto de casi 180 mil pesos ok es sumado al ahorro ahí tenemos 280 y ahí tenemos casi 300 mil pesos y 300 mil pesos con ese valor ya puede adquirir su vivienda sin ningún tipo de problema ese sería el inicial así y son viviendas confortables aunque son viviendas con muy bajo costo son viviendas como podrás ver en el vídeo que se ha mantenido la vegetación vivienda con una terminación de primera clase económica excelente tendrá todos los servicios públicos policía nacional bomberos tendrá centros comercial colegios a mí me interesa la carretera de semana colegio privado es súper hermosa tenemos apartamento de de tres tipos de 90 80 y 70 metros cuadrados y casas de dos niveles de 100 metros cuadrados tiene muchas opciones para tú adquirirlo no claro que siento que tú mencionabas claro hay un requisito cuál es el requisito uno lo cumple cuál es el requisito primera adquisición muy bien depurado de que sea realmente porque el gobierno lo que quiere que le lleguen a las clases más vulnerables a la casa a las clases de electrificación baja y media baja pero tú puedes adquirir en la zona comercial porque venderle a 15 mil familias en la parte oriental y a 10 mil familias en la parte occidental eso es mucho producto que bueno yo puedo ser la primera adquisición con mi nombre no claro claro que sí o sea yo esa va a ser mi primera adquisición porque realmente si hay que hacer una inversión señores y sobre todo cuando se habla del techo porque eso es lo que te garantiza la seguridad de que tu familia esté tranquila y sobre todo con esta oferta que tú estás presentando en televisión y esas facilidades para que puedan obtener su techo 20 cuotas de 5 mil pesos que llegan a los 100 mil el aporte que hace el gobierno de 180 mil y ya con esto está el inicial de este apartamento yo creo que más fácil de ahí no puede ser y la depuración que hace el banco realmente es muy inflexible una familia por ejemplo compuesta de dos de esposo o esposa verdad que trabajen con un sueldo con un salario de 20 mil pesos cada uno pueden adquirirlas porque nosotros estamos buscando un símil entre el valor que va a pagar la cuota que va a pagar al banco pero si no está casado y es soltera puede también aplicar también aplicar claro que sí si pagaba su dinero mensual te decía perdóname que estamos estableciendo un símil una analogía entre lo que paga una persona que paga un alquiler sí exacto y entre lo que tiene que presupuestarse para adquirir la vivienda para que no sea para que no le impacte de manera económica cuando vaya a ser la adquisición excelente y bueno cuando tú hablas sobre el costo que tendría mensual señor porque no es lo mismo estar alquilado y pagar un dinero que no va a ser suyo que usted tener una propiedad y que lo pague mensualmente pero sabiendo que eso es para usted o sea es lo mejor que una persona puede hacer esa mensualidad luego de ese inicial auxiliaría entre cuánto más o menos entre 10 a 12 mil pesos excelente porque estamos buscando entidades financieras ya de hecho tenemos no sé si quiere que te lo diga porque no te pagan cuñas no te pagan publicidad pero ya tenemos un acuerdo con tres entidades bancarias si estaban reservas no hay problema ahí estaban reservas perfecto nosotros hemos firmado un preacuerdo con la fiduciaria reservas y con el banco en la fiduciaria ya entramos nosotros como constructores y en la adquisición el banco le va a facilitar la parte comercial le va a facilitar préstamos flexibles a los adquirientes bajo un esquema que el adquiriente no sufra tanto no le impacte tanto en términos económicos exacto está muy bien o sea una cuota de entre 10 y 12 mil pesos 13 mil es el valor de un alquiler y más de ahí puede costar un alquiler así es cuando se habla de la parte económica quizás de menor ingreso el impacto socioeconómico que tiene Ciudad Grande cuál reflejaría para la República Dominicana si mira el sector construcción que es el sector que nosotros estamos representando tiene un impacto en el PIB el PIB para los amigos televidentes no es más que el valor expresado de todos los bienes y servicios que se producen en un país correcto entonces de ese PIB nosotros representamos en el sector construcción un 9% lo que significa un valor de 750 mil millones de pesos y Ciudad Grande va a hacer una inversión de alrededor de 25 mil millones de pesos lo que significa un 3% del porcentaje que incide en el sector construcción o sea lo que significa que es el proyecto más grande que se ha construido ahora mismo o que se va a construir en la República Dominicana en el aspecto empleo por ejemplo nosotros tenemos una fuerza de trabajo ocupada de 4 millones en la República Dominicana de eso incide el sector construcción con un aporte de 330 mil empleos y de eso nosotros vamos a aportar en lo que es Ciudad Grande vamos a aportar 44 mil empleos lo que significa un 80% es de dominicano y un 20% puede ser de extranjero en la parte laboral según el código de trabajo de la República Dominicana o sea que muchos dominicanos van a tener mucho más trabajo ahora sí, la ley lo prevé eso no es ningún tipo de objeción con eso y usted decía que nosotros incidimos con 44 mil empleos directos y el impacto económico que vamos a tener porque inmediatamente iniciemos hay una demanda hacia los productos de bienes y servicios a los insumos de productos terminados lo que impactaría en la parte económica y lo que significa un crecimiento en el sector económico que va a impactar directo con un efecto multiplicador digamos ¿verdad? tanto en la parte de bienes como en la parte de empleo como la parte del servicio financiero porque obviamente que esas 25 mil familias van a salir al mercado a buscar crédito y ¿a dónde lo buscan? lo van a buscar a un banco local por supuesto lo que significa un impacto económico en el impacto social pues no es menos cierto que tú satisfacer lo que dice el artículo 59 de la constitución de que todos los dominicanos tienen derecho a una vivienda digna a un techo digno claro tú le estás dando a la población dominicana correcto una vivienda confortable lo que contribuye enormemente hacia la parte vulnerable de la república dominicana por supuesto que sí y qué bueno que siga creciendo este sentimiento de la población y qué bueno que realmente lo que es la parte de habitaciones de apartamentos se esté contemplando y que se siga multiplicando y sobre todo que se le den facilidades a las personas que puedan obtener un techo que es el sueño de muchos dominicanos y dominicanas de tener su techo propio porque por ejemplo y vuelvo insisto en esto de que las políticas públicas del presidente Daniel Omeda van muy enfocado aquí tanto con la parte habitacional como también el títulos de tierra vemos como el presidente le está entregando títulos de tierra a los campesinos y campesinas de la república dominicana que sean propietarios de su tierra que tengan un papel con el cual puedan tener todo el derecho y toda la seguridad ver también esto que mencionabas tú Elvis el tema del aporte que hace el gobierno de la república dominicana con 180 mil pesos adicionales a este tipo de construcción otras construcciones que se han presentado en la república dominicana y se siguen presentando como Ciudad Juan Bosch y otras construcciones habitacionales a nivel nacional pues te felicito por la parte privada porque eres el sector privado de la república dominicana que te unes a hacer este tipo de inversión en el país y sobre todo con esta enorme cantidad que mencionaste de 15 mil son 25 mil en total 15 mil en la parte occidental y 10 mil en la parte oriental excelente porque esto esto refleja que 25 mil familias 25 mil familias van a tener un techo propio techo digno un techo digno y con facilidades con una vegetación como te decía hermosa con una terminación también extraordinaria vamos a cuidar eso que sean materiales de primera línea que se mantenga el entorno que no se tropee la vegetación sino que todos los dominicanos que habiten ahí tengan una calidad de vida mejor que la que vivimos en el polígono ah sí anótame para semana que voy para allá Elvis como contactan más información teléfono alguna página si mira nosotros estamos ahora mismo en una publicidad de expectativa digamos no estamos dando todavía teléfonos porque todavía no se han determinado los precios simplemente estamos dando informaciones ya en los próximos 15 días estarás de nuevo por aquí quiero que me invite nuevamente por supuesto que sí que para mí será un placer y entonces te daré mucho más informaciones todavía ya con el movimiento de tierra ya realizado y algunas cosas que quizás cuando me invite ya estarían muy adelantadas Elvis un abrazo grande gracias eres un excelente profesional de la República Dominicana te conocemos de mucho tiempo y la verdad que eres excelente gracias a Irma gracias a Manuel la gente que comiencen a ahorrar sus 20 cuotas de 5 mil pesos 5 mil pesitos claro eso no es nada 5 mil pesitos y sobre todo para tener un techo propio que va a estar protegido por una fideicomisa claro que sí que es una que le garantiza que sus 5 mil pesos van a estar bien custodiados excelente vamos a hacer una pausa queda más de Manuel y Hermes ¡Gracias! ¡Gracias!